Eugenia Suárez La historia está buenísima, las historias están bárbaras Sí, empezamos a grabar el jueves pasado unas imágenes y hoy grabé, grabé escenas Así que con muchos nervios, ansiedad y ya quiero verlo Te podiste grabar bien con el tema horario porque bueno, ahora al ser mamá, sos mamá Y bueno, igual ella me acompaña mucho Hay varios días que me la llevo Me acompaña a las reuniones, me acompaña a todos lados porque se adapta a todo, es lo más bueno y lo más simpático y lindo que hay Así que no tiene problema, va, se ríe con todos ¿Cuánto tiene ya? Nueve meses cumple el 18 ¿Le das pecho o todo? No, ya no, ya no No, 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 hasta las cuatro Pero mal, porque si no ya vivo que estás grabando una escena No, no, no Que venga mamá Ay mi amor, no, no, ya no le doy No, no, ya 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 Gracias.